Playas de Malibu, hace piezo a surfear, conciertos de rock que no puede olvidar, las puestas de sol en Sunset Buletar. Sueñó con California, sueñó con regresar. Sé que un día volveré y ya nada será igual. De lo que conocí nada queda ya, pero aún así necesito regresar. Aunque solo sea para despertar del sueño de California, del sueño de California, necesito regresar.